¿Sabes, señorita Steele? Te follaría sin parar hasta el mes que viene. Idiota. No podrías follarme ni hasta el minuto que viene. Te voy a follar en otra galaxia. Acabarás diciendo, joder, sí que hace frío en Plutón. Así, pues yo te voy a follar en la conferencia de Stephen Hawking y te voy a embutir el culo tan fuerte que voy a crear una brecha en el continuo espacio-tiempo. Yo voy a follarte en la era de la esclavitud para que te ganes la liberación. Pues yo voy a alquilarme un DeLorean y voy a follarte de regreso al futuro. Y yo voy a follarte en el planeta de la cucaracha de Benin Black y me dirás, joder, ¿cuántas veces me has follado? Tres millones setecientas cuarenta y seis mil millones de veces. Y dirás, ¿por qué? Y yo te daré con el desneuralizador. Y te quedarás. Dios mío, ¿por qué me duele tanto la pepitilla? Pues porque te has caído. Bien jugado, señor Black. Lo he hecho otras veces.